Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en todo al detalle Estamos aquí con Karim Benzema en el top 40, no 40 no, 39 no, 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 el top 40 Bueno, 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 no sé ni en qué top estamos Y bueno, pues estamos aquí con Karim Benzema, como veis por ahí del 87 Tendría unos 26, tirando ya los 27, la verdad Usted oye, fue ayer su cumpleaños Bueno, yo lo estoy grabando el día 20 Ayer fue su cumpleaños Bueno, tiene un 84, ni alto ni bajo Rendimiento normal en ataque, bajo en defensa Normal Ese normal se cuelan Pero bueno, ahí queda Su pie preferido es el derecho, es diestro Y tiene 4 estrellas, tanto en pierna mala como en filigranas Su valor actual pues rondaría las 41.000 monedas Como veis por ahí Bueno, solo ha jugado 4 partidos con él Y bueno, ya dejaré la opinión para el final Y bueno, pasamos a los atributos Tiene 84 de ritmo, 84 de tiro, 75 de pase 82 de regates, 30 de defensa Y 74 de físico Lo que tiene que tener un delantero Tiene también bastante pase 75 No está mal para ser delantero Defensa no tiene Tiene mínima Y bueno Pasamos a la clasificación aquí mía Está bastante bien Y bueno Benzema como jugador pues es el segundo mejor francés Es el duodécimo de la BBVA El séptimo del Madrid Es que es el séptimo del Madrid Es que está bastante abajo, parece que no Pero el colega está abajo Y bueno, como delantero Pues es el mejor francés Es el mejor de la BBVA Por tanto del Madrid Como delantero centro Sabemos que está Cristiano por ahí Pero Cristiano Pues aquí en el FIFA sale como extremo Así que bueno Y es el undécimo Mejor delantero centro mundial Ahí está bastante atrás Tiene bastante gente delante Bueno, el próximo Tevez También es delantero Después está Diego Costa con 85 también Es decir, que están ahí Igualados Pero Benzema pues de esos tres Que tienen la misma valoración Pues es el que está más atrás Y bueno, pasando a la opinión No puedo expresarlo con palabras Es muy malo Es malísimo Yo no sé si es porque le falta lealtad O por qué Pero es malísimo Es que es lo peor que hay Hay un gol ahí Como veis, un gol en cuatro partidos Que el gol Tendréis que verlo El gol no es nada del otro mundo El gol ese lo marca Benzema Como lo marca cualquier delantero centro Pero que vamos Que el jugador es malísimo Eh... Sí que falta una opinión Cuando ya tenga La lealtad Que lo mismo lo hago Pero estará después De los clips Y bueno Pues yo he terminado por aquí Ya solo queda ver los clips Que ya he grabado algo Sin lealtad, claro Intentaré conseguir la lealtad Y probarlo Porque es que Muy malo Muy malo Y bueno, espero que os haya gustado Espero que os guste esta serie Esta semana tendréis también A Carlos Tevez por ahí Y bueno, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y bueno, espero que os haya gustado 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 Benzema Benzema Benzema